Análisis Viva ASG El primer podcast de finanzas en español dedicado a temas ambientales, sociales y de gobernanza que de la mano de los especialistas del sector busca comprender y ampliar la difusión sobre los alcances del impulso sostenible en el sector bursátil. Hola a todos, soy María José Berrueta del equipo de emisoras corporativas y de soluciones ASG en Viva. Bienvenidos a un nuevo episodio de la cuarta temporada de Análisis Viva ASG. El primer podcast en español que reúne a los especialistas más relevantes en los temas ambientales, sociales y de gobernanza. El día de hoy nos acompaña Ferruccio Santetti, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde o como lo conocemos en el medio, Triple G. Ferro, a quien me referiré de esta manera a lo largo de la entrevista, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de la cuarta temporada del podcast Viva ASG. Gracias a ustedes. Para empezar, me gustaría que platicáramos un poco sobre algo de lo que adolecen las emisoras mexicanas. Sabemos que hay un apetito por una parte del inversionista por invertir en proyectos sostenibles en un país como lo es México y sabemos que las emisoras están buscando esas inversiones, que traen proyectos para poder recibir ese tipo de inversiones. Sin embargo, algo en lo que a veces nos vemos o bueno, se ven las emisoras un poco confundidas o que necesitarían apoyo, más bien la asistencia técnica podría subsanar esa necesidad de las emisoras de recibir apoyo. Cuéntanos un poco en este sentido, ¿qué hace Triple G.I. para apoyar a las emisoras con este tema de asistencia técnica y cómo puede ayudarlas a superar los retos que hay en el medio para poder recibir este tipo de inversión? Claro, gracias por la pregunta. Justo el rol de G.I.G.I. o 3CI, como les decimos aquí, es apoyar a posibles emisoras, apoyar a intermediarios, actores interesados en enverdecer sus procesos de recaudación de deuda para lograrlo, ¿no? Para un poco ir reduciendo las barreras que existen para entrar al mercado de bonos verdes, sociales, sostenibles o incluso vinculado a la sostenibilidad. Entonces, el rol de G.I.G.I. es apoyar nuevos emisores en todo el proceso de pre- y post-emisión, apoyándolos justo a reducir riesgos, reducir los costos de transacción involucrados en emitir por primera vez, ¿no? Poder darles la confianza a emisores que por primera vez se están acercando al mercado, de poder contar con un experto, un aliado que puedas acompañarlos en todo el proceso de estructuración, el proceso de emisión y el proceso de post-emisión, ¿no? En ese sentido, G.I.G.I. lo que hace, ofrece la expertise de G.I.G.I. con nuestros equipos basados en México, pero basado en casi toda la región de América Latina, en el proceso de pre-issuance, ¿no? Que, digamos, empieza con el proceso de definición del tipo de estrategia de emisión, apoyándolos incluso en el proceso de estructuración de una posible cartera subyaciente. Los apoyamos en el desarrollo del marco del bono verde o social o sostenible o vinculado a la sostenibilidad, ¿no? G.I.G.I. es un miembro de ICMA, del International Capital Market Association. Somos parte del Advisory Group de la Asociación Internacional de Mercado y Capitales, justo con la misión de poder un poco tropicalizar los principios de los bonos, ¿no? Poder llevar, poder contribuir con la visión de la región, que sabemos no siempre está alineada, bueno, la visión de ICMA, los principios no siempre están alineados con las necesidades a nivel país. Sí, claro, son principios, son un marco y eso hay que adaptarlo, traerlo a la realidad de lo que viven las emisoras en cada uno de los espacios geográficos, ¿no? Y en este sentido me gustaría como hacer una diferencia entre asistencia técnica y a lo mejor lo que sería consultoría, ¿no? Y me imagino que este tema de hablar de asistencia técnica viene de la mano con el papel de las cooperaciones, como sería la europea, en estos esquemas, ¿no? ¿Cuál es el papel de estas cooperaciones, como mencionaba la europea, en esta asistencia técnica? Digamos, el objetivo generalmente es acelerar el volumen y acelerar o aumentar la ambición de las emisiones, ¿no? Entonces es importante siempre para los cooperantes el principio de adicionalidad, estar haciendo algo en donde el sector privado solo quizá no pueda llegar. Entonces tomarnos un riesgo que el sector privado no puede tomarse. Entonces acompañar posibles emisoras, ¿no? En explorar categorías de bonos innovadoras, ¿no? Cuando exista incluso un nivel de incertidumbre. Entonces acompañarlos en definir el tipo de emisión que se quiera perseguir, estructurar el marco de bono o de financiamiento, acompañarlos en el proceso de certificación o de segunda opinión, acompañarlos en roadshows, en acercamiento con posibles inversionistas, y incluso, quizá para la cooperación internacional pueda ser, si no el más, una de las cosas más importantes, el proceso de postemisión, ¿no? Poder cuantificar y poder divulgar los impactos ambientales y sociales derivantes de las emisiones. Entonces ese es el rol un poco de la cooperación, acelerar volumen y ambición tomando los riesgos, tomando los costos, ¿no? Que el sector privado solo no puede enfrentar. Claro, qué interesante esto que mencionas de la postemisión, ¿no? A veces parece que todos hablamos del pre y durante la emisión y como si ahí terminara el camino de las emisoras, ¿no? Cuando también es igual o de cara al inversionista hasta más importante, ¿no? Correcto, y sin duda más ambicioso, ¿no? Porque especialmente si vemos las primeras emisiones, ¿no? Incluso lo que leemos en las noticias, siempre llegamos hasta la emisión, ¿no? Emisor X ha emitido. Sí. Pero la verdad que muy pocos, más allá, se ponen a buscar los reportes de impactos o los assurance reports, ¿no? De acuerdo. Que en realidad es lo que debería estar motivando la emisión. De acuerdo. Y en esta parte que mencionabas ahorita con lo que nos platicabas respecto de acercar a la emisora con el inversionista, nosotros tenemos, te cuento y para los que nos están escuchando, viendo y escuchando, eso estábamos platicando Ferro y yo antes de empezar con la grabación del podcast, ¿no? Dentro de unas semanas vamos a tener un evento en alianza con la Comisión Europea para ir con emisoras mexicanas para que nos platiquen de un fondo que traen, ¿no? El Global Green Bond Initiative, ¿no? Y en ese sentido, respecto a la Unión Europea y tal, te quería preguntar, ¿cuáles son los resultados esperados de la asistencia técnica brindada por Triple GI con recursos? Porque sabemos que traen esta parte del recurso de la Unión Europea y de Luxemburgo en Latinoamérica y principalmente pensando, obviamente, en dónde estamos y lo que vamos a ir a hacer también a la Comisión Europea en México. Perfecto, sí. El objetivo son, primero son dos programas, ¿no? Paralelos que tienen objetivos similares. Por un lado tenemos el Global Green Bond Initiative, GGBI, liderado por la Comisión Europea. Por el otro lado, lo que se llama el Global Trust Fund on Sustainable Finance Instruments, que es un fideicomiso capitalizado con recursos de Luxemburgo. Los dos tienen como objetivo apoyar al menos, bueno, digamos el componente implementado por GGGI, tienen como objetivo apoyar al menos 40 emisores a entrar al mercado durante los próximos tres años, acompañándolo no solamente en el proceso de pre y post emisión, como lo vimos anteriormente, sino también en el proceso de estructuración de la cartera subyaciente. O sea, podemos apoyar a emisoras en el proceso de factibilidad, ingeniería detallada, ingeniería básica necesaria para demostrar que la cartera, que los activos que componen la cartera subyaciente a la emisión, cumplan con los criterios de la Unión Europea, con quizá incluso la taxonomía europea. Entonces, hacer un primer tentativo, intento para ver si la operabilidad de la taxonomía europea o de algunos estándares internacionales en economías emergentes, incluso la economía mexicana. 40 mencionabas, ¿verdad? 40 nuevas emisoras o pueden ser ya que hayan salido con algún instrumento temático y entonces vuelvan a emitir. Sí, es una buena pregunta. Digamos, el principio que siempre nos guía es el principio de adicionalidad. Entonces, si tenemos una emisora que ha emitido el año pasado, ya por ejemplo alineándose con los principios de ICMA del 2023, no veríamos mucha adicionalidad. Pero hay casos de emisoras que han emitido en el 2018, 2017, quieren regresar al mercado y se enfrentan ahora con requisitos que no existían en el 2019. Entonces, ahí sí veríamos adicionalidad. Entonces, eso es el principio principal. Adicionalidad que significa ambición, hacer algo nuevo en donde se necesita asistencia técnica. Ok. Ah, perfecto. Creo que es muy interesante de cara, pues obviamente, a todas nuestras emisoras. Y esta pregunta es especial, especialmente desde el equipo de ESG Solutions en Viva, ¿no? Para, pensando en a quiénes nos podemos acercar. ¿Qué necesita o qué es lo que hace a una emisora elegible? Y, bueno, del lado de la emisora, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? Digo, ¿qué tendrían que a lo mejor responderles o enseñarles, no? Sí. Usualmente aplicamos unos requisitos de elegibilidad, llamámoslo así, que son contar con una estrategia de sostenibilidad o una estrategia ASG o como queramos llamarla, digamos a nivel corporativo, ¿no? Que exista una estrategia que el intermediario, que la emisora cuente con un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales que hoy en día básicamente es un requisito, ¿no? Para poder emitir bonos ambiciosos, digamos. Y la intención o el interés de estar persiguiendo la emisión durante los próximos 18 meses, idealmente. Y para los fines específicos del bono, de la colocación de los recursos, cumplir o alinearse con la lista de exclusión del IFC. Sí. Esos son un poco los principios principales que estaríamos aplicando para ir identificando y seleccionando posibles emisoras. Ahora, pensando como en la manera más, en lo más práctico u operativo de que se puedan acercar a ustedes y de cara a que quizás nos esté escuchando alguna emisora, ¿no? Suponiendo que nos esté escuchando una emisora y dicen, cumplo con esto que acabas de mencionar, ¿qué hago? Además de, obviamente, quizás usar a Viva como un puente para llegar a ustedes, se acercan y ustedes les van a hacer algún tipo de estudio o tienen que cumplir con algún formato. Sí, justo. Mi recomendación principal sería acercarse a ustedes, acercarse a Viva, ¿no? El rol, digamos, el proceso al principio sería poder sentarnos las tres partes, entender un poco cuáles son las intenciones. GGGI nos intentamos siempre mantener un nivel de burocracia al mínimo posible. Entonces, obviamente, hay un proceso inicial de debida diligencia. Claro. Que concluye con la firma de un memorándum de entendimiento o mandate letters o como queramos formalizarlo y desde ahí empezar la colaboración. La verdad es un proceso muy pragmático, es un proceso que ya hemos venido implementando durante los últimos cinco años. Entonces, un proceso que usualmente nos permite, desde la primera vez que nos sentamos con la emisora hasta empezar el proceso de estructuración, es algo que logramos hacer en unas, incluso, tres, cuatro semanas. Y me voy a salir un poco de, a lo mejor, el guión que tenemos, ¿no? Como estas preguntas que llegamos pensando que se iban a responder. Pero me causa un poco de curiosidad ahora que estamos platicando. ¿Cuál crees o cuál ves tú desde tu experiencia que es, a lo mejor, la barrera más importante que hay? Porque pienso en esto que mencionas y, obviamente, hay emisoras interesadas y que pueden resolver el tema de, como lo mencionaba al principio, ¿no? Sus retos a través de la asistencia técnica y están ustedes para dar asistencia técnica. Y hay inversionistas interesados también. Entonces, ¿qué ves tú que a lo mejor detiene un poco más, especialmente en México, el que haya más emisiones etiquetadas? Yo creo que hay dos barreras principales y la verdad depende del tipo de emisión. Pero dos barreras principales. Por un lado, a veces, bueno, usualmente lo que falta es una cartera suficientemente grande de activos verdes para justificar una emisión verde. Entonces, ahí buscar no solamente emisiones verdes, buscar emisiones sostenibles o incluso vinculadas a la sostenibilidad, ¿no? Y ahí podemos apoyar al emisor en identificar, evaluar diferentes alternativas. Esa es una primera barrera, la cartera subyaciente. Y la segunda es el proceso de postemisión. Diría, la mayoría de emisoras no cuentan con sistemas internos que les permiten de forma detallada de cuantificar y divulgar los impactos ambientales y sociales derivantes de las emisiones, ¿no? Ok. Digamos, lo podrían hacer, pero se vuelve muchas veces un proceso muy manual, muy basado en supuestos, un proceso de muy alto nivel. Entonces, lo que queremos hacer ahí es poder añadir, poder contribuir con sistemas basado en ciencia, con un sistema que ya hemos utilizado para acompañar emisoras en años antepasados y que sabemos cumplen con los criterios y los procesos que después proveedores de segunda opinión o proveedores de assurance report van a utilizar. Perfecto. Esas son las dos principales barreras que identificamos en el mercado. La cartera subyaciente y el proceso de postemisión. Y ustedes tienen preferencia, a lo mejor preferencia no es la palabra correcta, ¿no? Pero por algún tipo de instrumento etiquetado. Digo, yo sé que acabas de mencionar, ¿no? Que apoyan en verdes, sostenibles, incluso vinculados a la sostenibilidad. Pero, ¿habría alguna preferencia por empujar algún tipo de instrumento? Sí, para nosotros, me voy a volver aburrido, perdóname. Pero para nosotros la palabra clave siempre es adicionalidad y ambición. Entonces, bono verde para nosotros sigue siendo el tipo de bono que preferimos. Ok. Vinculado a la sostenibilidad, pero depende mucho, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos vinculados a la sostenibilidad, la, la, existe, la, digamos, el rango de, de ambición varia muchísimo. Ok. A veces encontramos emisoras extremamente ambiciosas que definen objetivos alineados con las metas de París, con las metas de la CNDC y a veces ambición, emisoras que identifican metas corporativas que, digamos, de sostenible no tienen mucho. Ok. Entonces, verde o vinculado a la sostenibilidad, pero muy ambicioso, vinculado a la sostenibilidad. Y en el medio hay muchas, ¿no? Alternativas, eh, apoyamos incluso emisiones que buscan certificaciones del Climate Bond Initiative, de CBI, eh, podemos apoyar sostenibles, incluso sociales, pero también, digamos, ambición significa innovar. Entonces, podemos también estar buscando, apoyando, eh, etiquetas que quizá incluso no existen hoy en el día en el mercado, ¿no? Sí. Ahorita me recuerdo, ahorita que mencionabas etiquetas que no existen, me recordaste a una aliada que, que luego habla de, de un bono del rinoceronte. Claro. No, siempre pone ese ejemplo de, de lo que se puede llegar a, a hacer, ¿no? Exactamente. Con este tema. Sí. Pues, muchísimas gracias Ferro. Y, antes, ahorita regreso a agradecerte nuevamente, pero quiero recalcar la importancia de lo que acabamos de platicar, ¿no? A quienes nos, nos están escuchando, a quienes nos ven, porque no hay pretexto, ¿no? O sea, se puede salir con algún instrumento etiquetado, hay apetito del inversionista, repito, como ya lo mencioné a lo largo del podcast, y hay quienes, como ustedes, apoyan a que se dé todo este proceso, ¿no? Entonces, si alguna emisora, potencial emisora, nos está escuchando, nos está viendo, pues no dude en acercarse a nosotros para que podamos, en conjunto con Triple G y apoyarlos en todo este proceso y así avanzar también el futuro más sostenible, un futuro más sostenible de México, ¿no? Y, bueno, les, como les decía, él es Ferro Santetti, director regional para América Latina y el Caribe del Instituto Global para el Crecimiento Verde, Triple G y muchas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo episodio. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y, si el episodio fue de su agrado, a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde las que nos escuchan y, si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta y agradecemos a nuestros ingenieros de audio y video, Héctor García y Omar Vieira. Soy María José Berrueta y nos vemos en el siguiente capítulo de Análisis Viva ASG. Gracias. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva ASG. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.